70-73, los dos tiros libres de ese señor, de Bolo Gerund, que ahora defiende, y dio que un reloj de un Thompson, váyase usted de aquí, señor Polonara, que defensa. Carlos Suárez, para Brizuela, acelera, Borrazo, dirección prohibida, como le cazó por detrás, y Limán dio para Darío Brizuela. ¡Vamos! ¡Vamos! Tomé Urrico, pasa de frenada a Oriola, admitiendo intensidad ya desde el primer minuto, Goussel. ¡Oh, qué detalle! Para que Balvin transforme el 2-1. Otra vez Balvin, pero que pase esto con las malas del Goussel. ¡Fantástico,hausen!